¡Patatas! ¡Wilm! ¡Jajajaja! 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 ¡La marcha, vamos! ¡Ale, pa! ¡Uuuuh! ¡Tenemos un techo! ¡Está fuerte! ¡Oh! ¡Se me ponen a la pata pequeña! ¿Sabes quién? Es que yo aquel veo como que el fondo va para arriba y este va aquí. ¡Puede ser el telado! ¡Para abajo! ¡Y acuérdate de todo rollo! ¡Pero es que me sonaba a cuento yo! ¡Para aquí vamos a avanzar! ¡Para ahí! ¡Ah, ya lo salió! ¡Eso es baila! ¿Eso es muy identifico? ¿Eso es muy identifico? ¡Sí, pero no! ¡Eso es muy identifico! ¿Y hay jabón y queso también? ¿Alguna voz de un señor mayor? ¡Sí! ¡Charrero! ¿Eh? ¡Saludor! ¡Ajá! ¡Saludor! ¡Carrero! ¡Pero da la diferencia de tamaño aquí de las arepas, eh! ¡Mira esto de sostener el pollo! ¡Un trabajo complicado, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están recalando unas arepitas los chicos! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Ahora, bueno! ¡Ya estoy saliendo! ¡Ya estoy saliendo! ¡Aquí caben dos mayas! ¡Mmm! 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 Experience! La detalle de la vuelta saleank! We even atentrano pero bueno Acá van a asynchronar y escribirse y poca blanco L Τ Estos edificios